Esta noche en principio te tengo que decir que estoy conmovida porque para mí la música es la más alta de las artes me hubiera encantado tocar el piano se lo he escrito en mensajes a Adrián pero, digamos la verdad Adrián me había hablado de este vals antes de toda esta notoriedad un poco burbujeante de los últimos meses o sea que tiene que ver con mi relación con el jazz con que yo escucho mucho a los músicos argentinos los pianistas aunque Adrián me acusa de que mi predicción son los saxos en realidad escucho a los pianistas y por tanto no tiene nada que ver con la burbuja de estos últimos meses tiene que ver con una larga relación ¿A qué te referís a lo musical, digamos a esta presentación o algo más? No, no, la burbuja reciente es todo lo que pasó en las últimas semanas en los últimos dos meses desde que salió mi libro la participación del 678 parece mentira pero uno ha trabajado décadas no digo sacrificadamente pero uno ha trabajado décadas leyendo, oyendo a bibliotecas, oyendo a archivos y de repente, bueno, algo que sucede en un programa de televisión te proyecta en un lugar que no sabés si es el lugar donde querés estar realmente pero seguís siendo vos, siempre bueno, procuremos bueno, yo la admiro a Beatriz desde hace mucho la admiro y la quiero es una persona que yo quiero, es alguien que ha venido a escucharme muchas veces es alguien que yo sé que disfruta la música y que disfruta mi música diría además que tengo como una relación muy, muy afectuosa no solo con Beatriz, sino con Rafael con Rafa Filippelli y los dos han venido han sido asiduos, concurrentes a conciertos míos en un punto Beatriz tiene toda esta cosa digamos, todo este impacto toda esta repercusión mediática que hubo a partir de de que ella estuvo en 678 la verdad es que el tema fue escrito antes de eso y un poco como decía hoy en la presentación o sea habría escrito el tema aún cuando se confirme o lo había presentado aún cuando se confirme que que Varone es un holograma o sea quiero decir no es un tema que yo le hice a ella porque considere que es una heroína porque fue a 678 no, porque no es mi tema no, no yo venía hablando con Beatriz y le había dicho siempre venís a escucharme un día voy a escribirte un vals y ella me dijo bueno podría ser como el Wals for Davies yo le dije no seguro que no me va a salir Wals for Davies ¿y por qué un vals? ¿un vals? a mí me parece que los vals digamos a los efectos de de dedicar canciones los valses tienen una gracia especial a mí además me gusta tocar en 3x4 a mí me gusta tocar en 3 cuartos y me parece que tienen algo lindo a la hora de dedicarnos ¿no? y yo sé que a ella le gusta Evans Evans era muy de tocar en 3x4 hay discos de Evans ¿cuál es el donde toca? hay un disco de Evans donde toca creo que son 6 temas que tiene el disco de los cuales 4 temas son de 3 cuartos era alguien que solía tocar así y a Beatriz le gusta bueno y salió un vals ¿no? hoy Adrián tocó un vals y dijo que me lo dedicaba y casi te diría que no pude escucharlo cuando uno piensa que algo se puede convertir en un estándar en jazz se emociona y piensa que ella es una posteridad que no puede alcanzar ninguno nada de lo que uno escriba de todos modos él no solo dijo que te lo dedicaba sino que por lo visto te lo compuso para vos o sea lo ha compuesto inspirado en vos pensando en vos alguien a quien dice además que respeta enormemente si lo hablamos a través de mensajes yo 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 escuché cuando él hizo una cuando tocó solo piano acá en Café de Vinilo también le escribí escribí en una especie de blog chiquito que yo tengo se ve que ahí se se inició una comunicación siempre discutí este 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 chiste que me decía Adrián de que de que yo era una especie de grupir de los saxos y yo decía no si a mí me gustan los pianos este bueno tiene que ver con eso tiene que ver con con lo que me gusta la música y dentro de la música el jazz debe tener que ver con eso de todas maneras lo que uno lo que alguien tiene que pensar es que adosar su nombre o incluir su nombre dentro de una de una composición musical es una apuesta al futuro que nunca lo hubiera tenido con lo que yo hago